... Estamos trabajando en el lugar donde ayer incluso la policía bolarense hizo un operativo de rastrillaje para encontrar a Jennifer Ibarra, esta joven de 22 años que hace justamente hoy una semana que está desaparecida de su casa de Jagüera en el partido de Esteban Echeverría. Estamos sobre la ruta 58, la avenida Mariano Castex, que divide justamente Esteban Echeverría con el partido de Ezeiza. Los dos partidos por supuesto que están trabajando en la búsqueda de esta joven, la policía bolarense, que ayer lo hizo incluso con el cuerpo de la cartería, con los perros, personal también policial a caballo, como ya conocemos como la modalidad para realizar estos rastrillajes en búsqueda de una persona que está desaparecida y cuyo paradero en realidad comenzó a activarse la búsqueda el sábado de la semana pasada. El jueves desapareció, pero recién el viernes a la noche y los primeros minutos de la madrugada del sábado la familia pudo confirmar que ella estaba desaparecida. ¿Y cómo es esto? Porque esta joven hipoacúsica en realidad solía estar siempre en la casa de su vecina de la vereda de enfrente y la madre con quien vive ella pensaba que estaba con su vecina, la vecina pensaba que estaba con la madre. Entonces recién se dieron cuenta el viernes a la noche, minutos de la madrugada del sábado también, que ella en realidad estaba desaparecida. Por eso hicieron el sábado la denuncia, por eso esta semana comenzó la búsqueda fuerte y ayer entonces se concretó este rastrillaje y estamos aquí porque en un ratito nada más van a comenzar la segunda etapa, van a comenzar una segunda etapa de estos rastrillajes para tratar de encontrar algún indicio, algún algo, algo que pueda dar a entender qué pasó con Jennifer, porque hubo llamados que dijeron que ella estaba en una remisería, que tenía hambre y que tenía frío. Bueno, la fueron a buscar. Se entrevistaron, por supuesto, los investigadores con esos testigos, pero no encontraron nada. También hubo un llamado de una mujer que dijo que desde arriba de un colectivo a ella la vio en una parrilla de esta zona del partido de Esteban Echeverría, pero tampoco hay nada. Rastrillaje por ahora, resultado negativo. Preguntamos a todos los familiares, la anduve buscando por el barrio, preguntando a la persona que conocía a ella y que conocíamos nosotros y no la encontramos, así que mi mamá decidió hacer la denuncia y la empezaron a buscar. Ella es sordomuda, no sabe viajar, no sabe hablar bien, escucha muy apenas de un solo oído, no sabe el valor de plata, si le dan no sabe. Salió con una calza negra, salió con un buzo negrito, con un rodete y estábamos mirando que también desapareció un buzo rosado, así que si la ve con un buzo rosado, también es ella porque capaz se lo cambió o algo. Dos noches anteriores ya empezaron a hacer lo que es rastrillaje, por la última vez que la vieron fue yendo para los Altos Monte Grande, después en Canin una remisería, después nos avisaron que la vieron ahí el viernes a las 7 de la mañana, que le dieron agua, un buzo, y después el domingo en Canin, yendo para, bueno, Canin toda la ruta, la vieron comprar un choripán, la última vez donde la vieron. Después ya no sabe, por eso están haciendo, van a hacer rastrillaje todo en esa cuadra, en esa ruta. Si nos ven la tele, ella va a saber que la estamos buscando, y ella, si la ven, por favor, ella pregúntele, o ella puede acercarse y decir, mamá y papás a decir, hermano, el nombre de nosotros a decir, así que ella se va a dar cuenta que la están buscando si nos ven.